Música Eran dos hombres mayores, amigos desde la infancia Cada quien tenía su hijo, cada quien una esperanza Ellos como buenos hijos, se ganaron sus confianzas Música Si me dejas ir, le digo, a mi amigo Chuy que vaya Y que le pida permiso, a tu amigo Don Liz Maya Música Consiguieron el permiso, los dos andaban contentos Música Ya cuando cayó la tarde, pronto hicieron movimiento Para dirigirse al baile, pues era un gran casamiento Música 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 Cuando venían de regreso, muy tranquilos y serenos Música Música En una de tantas curvas, nos respondieron los frenos Música 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 Gracias por ver el video.